El usuario en la red social X viralizó una cédula de identidad falsa para la cantante británica Dua Lipa Luego de confesar su frase venezolana favorita, recientemente Lipa generó conmoción entre sus fanáticos criollos al mencionar cuáles son sus palabras favoritas del país durante el desfile de moda de Jacquemus en Italia Hacemos una pequeña pausa en esta noticia para pedirte que por favor te suscribas, le des like a este video y actives la campanita de notificaciones Recuerda que publicamos noticias de Venezuela y el mundo todos los días En forma de humor, el internauta colgó la identificación con el nombre de Dualismar Andrea Lipardo Lima, característico de la población venezolana Esta no es la primera vez que se vincula al artista con Venezuela, pues en el pasado un video se viralizó grandemente con la misma frase Pues una parte de sus amigos, incluyendo su profesora de yoga, son venezolanos En una entrevista que le hicieron a la profesora de yoga, le preguntaron si Dua Lipa estaba consciente de lo viral que había sido el momento en Venezuela A lo que ella dijo, creo que no, ese día nos encontrábamos compartiendo par de copas en Francia Y subí el video a redes sociales como a cualquier momento Y quedé impresionada que en par de minutos el internet estaba inundado de memes Y contenido relacionado a la frase que había dicho Dua Lipa, confesó Eso demuestra la hospitalidad y el nacionalismo del venezolano Donde quiera que nuestro país dice presente, nos sentimos enormemente orgullosos ¿Pero tú qué opinas? Me gustaría saber tu opinión de esta divertida noticia en un comentario ¿Pero tú qué opinas?